Buenas tardes, amigas. ¿Cómo están? Está rara la luz. Estamos re cool. Yo me veo fantástica. ¿No te ves fantástico? Sí, 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 obviamente. Hola, Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Betano? Programa de la plataforma número... Ay, ¿cinco? Cinco. Número cinco. Quinto programa. Quinto programa, un aplauso para nosotros. Una aplauso para nosotros. ¿No? ¿No empezamos con los aplausos? Sí, ¿cómo se va? Me di el programa y digo, no, ya es bizarro, la gente no tiene el chiste. Pero estamos re contentos con este quinto programa. Obviamente. Tenemos un programa hermoso. Este fin de semana tuvimos Liga de Baile. Para todos los que estuvieron viendo el programa, que estuvieron siguiendo, notaron que teníamos nosotros cierto fanatismo por ciertos participantes. El campeón de la fecha. No, pará, no lo espoileas ahora. No se los voy a decir ahora. Se los voy a decir en un rato. Vamos a ver la final de All Styles. Vamos a ver la final de Dance Call. Que también, increíble. Este evento sí vino Santi. ¿Cómo la pasaste? Tengo el honor de decir que fui a mi primera liga de baile. Eso sí se aplaude. Eso sí se aplaude. Por fin, Dios mío. Somos los únicos dos que aplauden. Ah, no, pará. No solamente que vino Santi, sino que también vino uno de nuestros productores. Es verdad. Bueno, me encantaría hacerlo pasar acá para entrevistarlo, para la próxima entrevistar a él. Vino con su termo, con su mate. La verdad que, ¿y la pasó bien o no? Me dicen por cucaracha. Es la cucaracha que no tengo. Me dicen por la cucaracha que no tengo que la pasó genial. No, estuvo muy linda la movida. Hacía mucho frío. Muchísimo frío. Hacía más frío adentro del dardo rocha que afuera. No, no hacía tanto frío. No, es mentira eso. Pero vamos a proponer para la siguiente fecha que la gente se traiga su mantita para el piso. Y capaz su mantita para... Sí, sí. Pero bueno, estuvo muy lindo. Todas las mantitas que se pueden traer. Estuvo muy lindo. Así que bueno, hoy vamos a revisar un poco de lo que fue esta fecha hermosa. Tenemos un estreno. El programa pasado, si no me equivoco, tuvimos el estreno del primer tema de su carrera solista de Nucci Beats. Y hoy vamos a tener un nuevo estreno y tenemos entrevista. Lo tenemos acá en el canal. Increíble. Porque ustedes lo pidieron. Un poco sí, bueno. Sí, obvio. Sí, la gente lo pidió. Así que bueno, lo vamos a tener acá entrevistándolo. Lo pidió la producción también. Lo pidió la producción. Era como yo mandé mensajes de chiques. Tenemos a Nucci. Se volvió a la cosa. ¿Están fascinados? No, tenemos un club de fans solamente en TVU. Excelente. Así que bueno, eso vamos a estar viendo. ¿Qué más vamos a estar viendo? Vamos a charlar un poquito de FMS Colombia. Hubieron un par de fechas de FMS all around the world. Ahí estamos vivos. Sí, arrancamos por eso. Así que vamos a hablar un poquito de Colombia, que fue una de las fechas que tuvimos este fin de semana. Y bueno, creo que no mucho más. No mucho más, pero bueno. Y no mucho más ni mucho menos. Por favor. Totalmente. Bueno, estoy muy manija para que vean este estreno que está literalmente recién salido del horno, renderizado hace una hora. Bueno, vamos a ver el nuevo estreno de Nucci. Voy a hacer un paréntesis. No, les voy a contar después. Vamos a verlo y después les comento un poco. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal! Por ser tan mardero, no me importa, yo estoy chocha del producto que hicimos. No me vas a bajar el autoestima. No me vas a bajar el autoestima, porque yo estoy contentísima. Vamos a hablar un poco de la calidad de lo que acabamos de ver. Increíble. O sea, ya en cuanto a contenido audiovisual y obviamente la calidad del beatbox de Nucci, que por cierto lo tenemos acá, pero muy cerca, más cerca de lo que decíamos. Más cerca de lo que ustedes se pueden imaginar. Sí, sí. Está acá abajo. Nucci vancá que ya venís. Pero no, increíble el beat. Y bueno, también shoutout para Santo. Vamos a hablar de eso. Para Pace. Porque se escucha genial. Porque tenemos a Santo produciendo esa sesión que estuvo excelente. Con todo el equipo de sonido que tiene el estudio Pace. Increíble. Con quienes estamos armando una comunidad muy hermosa. Estamos produciendo cosas muy lindas y se vienen muchas cosas más lindas. Esto es como si fuese un trailer de lo que se viene. De lo que se viene. Me encanta. Así que bueno, ahí ven, la calidad de la cámara es una cámara de Pace. La calidad del sonido son esos micrófonos. Que bueno, ahora después les voy a preguntar a Nucci, porque yo no entiendo mucho, pero entiendo que es un re micrófono para hacer beatbox. Solo para hacer beatbox. ¿Es que es un micrófono para hacer beatbox o no? ¿Estás chequeado? Más o menos. Ay, bueno. Ya empezó a entear su chico. Bueno, me tengo que poner el machete. Así que bueno, nada. Estoy recontenta. Me encantó. Estuvo muy bueno. Me encantó el estreno y bueno, después vamos a tener a Nucci. Vamos a tener acá para que nos cuente un poco. Sí, sí. Así que bueno, espero que les haya gustado y que lo vayan a buscar. Vamos a estar subiéndolo. Va a estar en el Instagram de Pace y en el Instagram de Santo. Para que vayan a ponerle a me gusta, a lo compartan, se lo mandan a la tía, al amigo, al vecino. Ay, mirá qué capo este pibe. Fundamental, compartísele a la tía. A la tía. La tía está, ¿por qué no me compartís el beatbox de Nucci? Bueno, así que bueno, esto es un poco, después vamos a seguir hablando de este beatbox. Al, al. Bueno. Cambio. Cambio, cámbiame la música. Cámbiame la música, cámbiame la cortina porque se viene, eh. Ahí va, ahí va. Te lo damos, eh. Ahí va, ahí va. Bueno, este fin de semana tuvimos FMS Colombia. FMS Colombia. Eh, tercera fecha, si no me equivoco. Eh, o cuarta fecha, mejor dicho. Tercera o cuarta, a chequear. Si me mirás a mí para que yo te lo chequee. No, no, no. Estamos al horno. Estamos al horno. Listo, excelente. Pero nada, tuvimos batallones como ya, ¿eh? Cuarta, me dicen. Ah, cuarta, buena. No, no te dije cucarachos, eso me pone mal. Me pone feor. Bueno, tuvimos batallones, bueno, como viene pasando en el resto de las ligas, durante todo el año. Eh, y nada, básicamente, eso. No, pero en cuanto a contenido de batallas, tuvimos enfrentamientos que como que se está empezando a definir la liga, digamos. Y nada, tuvimos, por ejemplo, un filósofo Big Kila, que es uno de los campeones viejos de Red Bull, de la Nacional de Colombia. Eh, filósofo, ganó su batalla y está actualmente segundo en la tabla. Eh, y a la vez también está compart... o sea, no está segundo. Comparte tabla. Está segundo, pero como ahí podemos ver, por puntos con batalla. Está ahí como peleándose el primer puesto con Balleste, que ganó su batalla contra RBN, también uno de los campeones... Hombre, no recuerdo qué compre importante había ganado RBN, creo que una BDM Nacional, que después tiene una... Sí, me dicen poco al chaleche. Sí. No, después, si no caeran en esa batalla, los fans de Asesino, yo, por ejemplo, fan de Asesino, eh, hay una semifinal de una BDM, que no recuerdo qué año fue, creo que 2017, una cosa así. Eh, batalla en RBN y Asesino, y Asesino empieza a hacer jueguitos con una pelota mientras rapea. Pero no recuerdo si fue contra RBN o contra Kaiser, pero fue esa BDM. Contra Kaiser. Todo, todo, limpio. El tiempo para allá y el tiempo contra Kaiser. Ah, está bien, perfecto. Oye, no, un manchete humano, directamente. Hoy no tengo un manchete humano, ¿podemos decirlo? Sí, sí, sí. Tenemos un manchete humano en la sala que no lo vamos a invitar, no, 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 no vine a robar cámara hoy, pero va a venir en algún momento. Tenemos a nuestro host, acá, el host de la liga. Host de la liga de freestyle. Síganmelo en Instagram, al Víctor, ¿qué tenés? Víctor... Víctor Surur. Víctor Surur. Y bueno, es como, con Santi son las personas que más saben todas estas datas, así que bueno, nos está tirando la data por... Datos pelotudos de... No, como pelotudos. No, bueno, pero que no aportan absolutamente nada al... Solamente a la bitácora del freestyle. Le voy a dar vos a Víctor. Es el hip hop, hermano, ¿cómo vas a decir? ¿Cómo vas a decir que es una vez tú? Bueno, como para cerrar este pequeño bloque sobre FMS Colombia, nada, te quiero contar que, como ya te dije, Ballesté le ganó a RBN su batalla. Loquillo le ganó a Chang. Chang es uno de los venezolanos que está en la liga junto a Gavira. Y nada, junto con Filósofo, Balleste... A ver si me pueden poner eso mismo. Filósofo, Balleste, Loquillo y Chang son los que están ahí como peleando los puestos más picantes. Entonces, creo que en FMS Internacional no clasificó ninguno de los colombianos. Es decir, que los cuatro primeros van a ser los cuatro que vayan al próximo corte de la FMS Internacional. No, fechas a confirmar y demás. Pero, bueno, por ejemplo, en Argentina ya tenemos clasificados como Larrix y Mecha. Mecha, sí. Casi digo, Mecha, digo, ¿por qué no vas a decir fruta? Pero creo que estoy aprendiendo. Sí. Un poco estoy aprendiendo. Bueno, ya te digo que yo a Loquillo soy medio fan. Ah, Chang es uno de los clasificados que quedó clasificados a FMS Internacional que logró su clasificación a la FMS Internacional Global, digamos. Ahí va. Sí, sí, ya sabemos que es venezolano, yo lo aclaré. Acá está Facu. Otra cucaracha humana. Corroborando la data. El cucaracho. Cuga productor. Cuga productor. Yo voy aprendiendo en el sentido de que, no sé, ya sé que Loquillo me gusta. Ah, mirá. Como que no sé, sé que me gusta. Empatizo. Sé que empatizo, no sé. Después los demás, no sé, capaz que no sé quiénes son. Eh, no, pero... Pero bueno, vamos a verlos. Justamente ahora los vamos a ver. Ah, excelente. Vamos a verlos entonces. Así que nada, vamos a ver los mejores minutos de la FMS Colombia en la última fecha. A ver. 3, 2, 1, tiempo. Vamos a ver aquí en la melodía, porque este rapero ganarme no creo que pueda. Yo lo cojo suaveceda. Yo soy una máquina de arcade. Funciono por monedas. Porque empecé en los buses, claro que sí. Por eso este no es músico. Ya sabes que este alardea de los buses, tu bendición en el rap, nunca fuiste el único. Pero si es más inteligente. Dame la banda porque soy el presidente. Ya se sabía. Añeco hoy le rompo la alcancía. Perdón, organización. Perdón, organización. Creo que en la ocasión entró en pánico porque rompí el botón. No, no. Yo no rompo el botón, Ramera. Lo que pasa es que este se desespera. Rompe la alcancía. Pero no mi carrera. ¿Me vas a donar tu sueldo a las batallas callejeras? Estás rompiendo el mío. Por eso te gano en el desafío. ¿Ves? Yo a este me lo fumo. Irónicamente me llamo Miguel. Porque soy el número uno. El número uno de escuela. ¿Qué es eso? Muéstrame. Ah, una vela. Estoy matando a este rastacuando. Pañal se está cagando. Para que pierda. Por derecha y por izquierda. Y se conserva eso. Cógelo porque ya estás oliendo a puta mierda. A puta mierda. Dice mi oponente. Yo se la respondo. Vamos, toda la boca. Vamos en tres, dos, uno. Ok, mira. A pura mierda. Lo dice mi oponente. Pero se la respondo. De un modo más potente. Te comparo con este incompetente. Porque aguanta Pipito a la noche. Y medio día siguiente. Es la verdad. Por eso tú sabes que solo eres un gil. Así. Ahora se detona. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Ponerte labios de silicona? Última. Me los pongo para eso. Oh. 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 Eso la terminaron. Porque se la imaginaron. Una pistola en este trabajo. Una pistola. Yo tomo el atajo. Esta pistola y con ella me relajo. Manos arriba. Calzones abajo. ¿Dónde está tu ruido? ¿Dónde está tu ruido? No sé qué tienes tú. Te falta mucha actitud. Pa' tener flow y derrochar para esta multitud. ¿Qué sacrificio haces tú? Si el sacrificio ya lo hizo Cristo cuando murió en la cruz. Hijo de Pú. Te mato con principio. Porque mi flow te derrocha oficio. Dios siempre ha entregado esto el sacrificio. Lo vengo demostrando desde mis inicios. Aunque me caiga me levanto y me pongo de pie. No creo que es en nadie porque soy un guerrero de fe. Me sacrifico mostrando esta fluidez. Pa' tener que desperdiciar en un imbécil como usted. ¿Estabas entendiendo? Pa' que me señalas la pantalla. Sabe que estás perdiendo. Sacrificate ahorita, hermano. Y con toda la vergüenza del mundo, bésame la mano. ¡Tiempo! Es de tus huevas. Mis letras son nuevas. Milenia lo jeba. Tranquila no pueda. Este diota pega. Te mato por hueva. Contrate a tu escuela. Yo pido moneda. No me jodas que yo te beco con el talento que lo pego que el instrumental. Cuando yo la rompo en la base sabe que lo mato que en modo incierto. Me critica por entrenar el viejo muerto. No es lo bueno que yo soy, es lo malo que te has vuelto. Listo. A la puta casa. Bloque te suena muy bueno. Por eso le pego cuando yo hago todo. No la amenaza. Yo quiero rapear y poner la letra que te suena demasiado. De lo brutal es el filo rompiendo la que en Bogotá. Cada vez que yo agarro la instrumental si le pongo. No me importa tu culo porque yo también vine aquí a improvisar. Y no voy a parar los pulmones. Lo voy a dejar. Por eso es que lo voy a matar en combate. Me subo al cerro del puto Montserrat. Y en este bongo lo mato en el tongo. Me pone distongos. Si yo lo propongo, lo mato y supongo. En el que si me pongo. De la base por eso con esta frase yo siempre lo rompo. No puede conmigo, nego. Y si me gana el abuelo apuro una mierda de tongo. No me jodas por eso. Sabes que tengo la purita fluidez. Vieron este minuto solamente el filo lo sabe hacer. Estás escuchando lo que hice, vija, y crees mi luto perfecto. Lo mejor que Colombia sabe hacer. ¡Chiempo! Te tengo que eliminar de una forma muy violenta. Yo no tengo 26 letras, tengo 26 herramientas. Que son pólvora que me complementa. Que destruyen, que te calman y que me retroalimentan. Mi flow sigue siendo astuto. Muchos te dicen Eleven. Yo te digo tres puntos. Soy un anciano dentro de este culto. Porque antes de ser un recién nacido ya pensaba como adulto. Por eso es que yo mato al idiota. Descargas innecesarias. La ley Sopa. Soy ya no estudiante. Al mismo tiempo menor. El yin yang de la vida. El alumno y el profesor. Eres muy bonito. Y no tiene sentido. Claro, porque la vida es un puto ciclo repetitivo. En el que nos vamos y en el que luchamos. En el que sufrimos. Pero aquí estamos. No hay nada de gravedad. Por eso es que lo mando al cansancio. Él no tiene gravedad. Estoy compitiendo contra el espacio. Es de mediodía. No sé si lo entiendes. Porque son 12 razones para que vayas a la muerte. Última. Entre la espada y la pared. No sé si entiendes. En un grupo que suena más que cruente. Entre la espada y la pared. Estuvo su referente. Y decidí morir para que no es el club de los 27. Para la espada y la pared. Para la espada y la pared. Pero aquí no te escuché. Que el fin de semana. Perdón. Hago un paréntesis. El fin de semana. El padre descubrí algo. Porque vi a un primo que no veía hace como 5 años. Que ahora de tener. Ah, cumplió 40. Y se pusieron a hablar con mi hermana de la FMS. Que se saben todos los nombres. Y se empezaron a decir rimas. Y yo estaba como. ¿Qué haces señora? ¿Puedes venir a los eventos de Sucre? Igual sí, obviamente. Paréntesis. Nada. O sea, fue como. Qué flash. Increíble. Buenos minutos. Buenos minutos. Implementada la video reacción. Justo fueron dos. Comenten qué les pareciera la video reacción. Justo fueron minutos que no le presté atención realmente. Yo ya escucho un doble de tempo y es como. ¿Por qué? No me gusta. Pero ¿por qué no te gusta? A mí me encantó. No me gusta el doble de tempo. Por una cuestión de que se me hace súper repetir. O sea, en cuanto a contenido de las barras y demás. Es como que no. Hay cero cohesión. Claro, bueno, pero si está bien hecho se supone que no. Entonces, nada, prefiero rap. Rap. Esto es rap. Pero si está bien hecho, está buenísimo. Si está bien hecho, sí. Pero el único que lo hizo bien en la historia de la vida, acá el señor que está a nuestra izquierda lo va a corroborar, es Código. Y a él también le gusta Chuty. A mí realmente no me gusta Chuty, pero bueno. Astilla. Me dice un poco extra. Astilla. ¿Quién dijo? Este. Ah, no bueno. Este. No, pero a mí capaz lo que tiene como para el espectador. Sí. Es que te descoloca, como que venís escuchando cierta métrica y de repente hay otra métrica y así como... No, encima se repica mal, por ejemplo. Capaz ni entendés lo que dice igual. Ahí, no sé, me acuerdo de un provincia emergente, el señor que está acá en nuestra izquierda. Uy, la próxima la traemos acá. Un provincia emergente en 2018, el primero de Sucre, en el Estadio Único. Invitamos a Cacha. Bueno, Cacha es uno de los competidores que más se destaca por el doble tempo. Y literal empezaba a tirar doble tempo y toda la gente que estaba ahí, o sea, había demasiada gente. Claro, estaba como... Estaba como... Es el show. Sí, es un show. Es como... Realmente la rima no dice absolutamente nada, son como tres barras de... Y la última... ¿Vos sabés que te puede ver el chabón diciendo... Un beso para Cacha, durmió en mi casa y todo, está todo viola. Ah, bueno, bueno. Eso es hip hop. No, sí, obvio. Pero es como la liga de baile cuando uno se tira una vertical ahí o tira una acrobacia. O sea, es como, bueno, una magia. No, no, 100%. O sea, fundamentalmente eso, el freestyle es 100% gustos y es también saber lo que te gusta. El freestyle en todas las disciplinas, digamos. En el baile, en el rap, en lo que sea. Pero es 100% eso. Es lo que a vos te gusta y cuando vas conociendo esos gustos, nada, como que te aferrás un poquito más a eso. A mí, por ejemplo, desde que conocí la técnica, las métricas y demás, me encajé con eso. Claro. Entonces, nada, escucho a un chabón tecniquear y todavía me vuelvo loco como la primera vez que lo escuché. Quiero hacer como un spoiler. Vamos a, la próxima semana vamos a tener a alguien del área de baile, después les voy a decir. Pero la otra, si todo sale bien, la vamos a tener a Proto. Que estuvimos hablando de él. Voy a hacer ese paréntesis. Espero que esté, porque si no... ¿Espero que qué? Que esté, porque si no... Sí, sí, ya está todo hablado. La producción ya habló. Es producción, a.k.a. Porque, ¿sabes qué? Tengo ganas de que venga alguien a explicarme cosas más técnicas. Capaz le podría pedir al Proto, que es así, medio sensei, que me tire algunas datas. Re, me encanta. Bueno, piuera. Bueno, hablando de senseis... Uf. Uy, las conexiones que tira. Qué playa. A ver. No, el programa pasado hablamos de la tercera fecha de... Versus. Y hablamos muchísimo de Orión XL. Y dejamos un poco de lado a nuestros amigos de Simbio Musica. 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 Y nada, también queríamos comentar un poquito de... Sí, yo tiré un poco de fruta el otro día que dije lo de simbiosis, era simbio. Pero hay una... ¿Puedes leerlo? Voy con el machete. Dale, dale. Momento machete. Silencio. 10 chicas de simbio son Julián Rossi, María Clara Rossi, Mariano Sato, Pablo Satti y Matías Pérez. Hay familia. Hay familia. Hay familia. Hay familia. Es una banda nacida en Bahía Blanca en el año 2009 y radica en La Plata desde el 2015. Este grupo nace como una simbiosis entre cinco integrantes, por eso el nombre es Simbiosis. Y poseen tres discos editados de Corduras y Subsuelos 2013, Wu Wei de 2016, Moonlight Flete, me encanta Moonlight Flete, 2019. Y bueno, nada, no tienen como un género porque la otra vez hablamos. Lo veas y yo porque sé que a vos te molesta repetirlo. Que el Versus era un contrapunto entre una banda de rap y otra banda que podía ser pop. Bueno, en el caso de ellos es eso, no tienen un género específico sino que es experimental. Como que pasan por muchos géneros. Así que si les parece, porque como lo estuvimos viendo a Orión, les vamos a mostrar un poquito de lo que fue el Versus, en este caso de Simbio Music. Si te parece, vamos con eso. Me encanta que le digamos Simbio Music. Bueno, Simbio. Ellos son Simbio. Bueno. Pero el Instagram es Simbio Music. Bueno, Simbio Music. No sé. ¿Cómo es tu Instagram? El mío, Santi M. Burg. ¿Cómo lo ves vos? Yo no te voy a decirle a vos. No sé, pero hay gente que, por ejemplo, que me ve que, claro, que me dice... Santi M. Burg. Que me dice Santi M. Burg. Burguenio. Claro, pero es Martínez Burguenio. Es Martínez Burguenio. Claro, porque soy Burguenio. Está bien. El mío es Betania de Camila. ¿Sabés qué? Que se escuchó algo del productor, pero bueno. Sí, no, que vayamos a lo que vinimos y dejemos de hablar boludeces. Después tenemos una data sobre Betania. No, cualquiera. Vamos con Simbio. Sí. Que se escuchó algo del mundo. Despedirnos No sé bien qué es lo que hay que hacer Con el humo que se va Tu consuelo llega lento Y hace que repita todo mi descontento Y llega lento tu consuelo Llega lento tu consuelo Y hace que repita todo mi descontento Y por el cero existento Con el humo que se va a dispersarlo Dispersarlo No sé bien qué es lo que hay que hacer Con el humo que se va Tu consuelo llega lento Y hace que repita todo mi descontento Tu consuelo llega lento Llega lento tu consuelo Y hace que repita todo mi descontento Y por el cero existento El humo que se va a bendecir El humo que se va a sentir No sé la voz de esta mujer. Increíble, increíble. No sé cuál es el otro cantante. Adivinemos. ¿Será el hermano? No, no sé. No, no les voy a mentir. No, porque María Clara Rossi y Julián Rossi. Ah, mirá, son dos familias. Eso, claro. Yo pensé que era solamente una. Capaz es la misma familia y son de... Bueno, no, no, no. No, no, no. Bueno, hermoso, el Versus. Qué lindo que es el Versus. Increíble, realmente sí. Por favor, gente, vayan al Versus. Si no tuvieron la posibilidad, tienen que ir. Este mes, confirmado por nuestro director, hoy no hay Versus. No hay cuarta fecha en julio. Va a ser seguramente en agosto, post vacaciones de invierno y demás. Pero nada, era un lindo plan para ir. Sí, sí, no se lo pierdan. Oye eso, vas a la sala ahí, polivalente. Está recalentito ahí. Eso es verdad. Eso es cierto. Yo les digo, en la nave central hace frío, pero en la polivalente está hermoso. Mal, totalmente. Hermosa las voces, hermosa la música. Bueno, hermoso el Versus. Totalmente. Síganos a los chicos de Simio Music en Instagram, arroba Simio Music. Y bueno, si te parece, vamos a ir con la Liga Baile, que tengo una manija. Porque esto, o sea, ¿ustedes quieren saber quién ganó esta fecha? ¿Quién? ¿Vos querés saber quién? Lo amamos. Lo amamos. Acá están todos atrás de cámara. Tipo, eh, Naikot. Naikotis. Naikotis se llevó el primer lugar en la categoría All Style. Un aplauso para Naikotis, que estuvo acá. Ha generado fans por todos lados. Fue muy emotivo. Yo me declaro, yo me declaré fan. ¿Ya te declaraste fan? Sí, sí, sí. Vamos a poder ser fan. Igual, durísimo, durísimo, que la semifinal de All Style la tuvo con Valen. Otra vez Valen. Con Valen acá, la invitada que tuviste el programa pasado. Los dos. Los dos invitados se enfrentaron a una semi, que yo estaba como, yo en esta semi no voy a aplaudir, no voy a gritar, porque tengo que ser objetiva. Pero, nada, más Valen la rompió toda. En el próximo programa vamos a parar las semifinales y la vamos a ver. Increíble. Estuvo muy bueno. Lo vamos a felicitar fuertemente a Naikot. Un aplauso para Naikotis. Y un aplauso. No, basta, unos aplausos. Y el otro finalista, Martín, que es un chico cramp. Ay, no traje el machete. Tendría que haberlo preparado. Pero te voy a contar. ¿Cuál era Martín? Martín, el rubio... Describimelo. ¿Cómo estaba vestido? No me acuerdo. Ahora lo vamos a ver en la final. Ahora lo vamos a ver en la final. Pero les voy a hacer rápidamente qué es que sea un cramper, se podría decir. ¿Estás segura? No sé. ¿Te vas a tirar el piletazo? Voy a tirarme. Yo después se los googleo bien, se los investigo, les traigo un cramper para que lo explique, pero para que tengan un poquito una idea. Es un estilo dentro del hip hop que está caracterizado por movimientos muy... Bruscos, fuertes. Bruscos, fuertes, de golpe, intensos y literalmente de golpe, tipo piñas. O sea, como... Y muy a tierra, muy hip hop, ¿no? Muy a tierra, mucho de golpe, bastante violento, patadas, todo. Y este chico Martín, no me puedo acordar ahora de la muchacha con la que fue, pero en un momento se enfrentó con su pareja, que también es una chica cramper, que esa semifinal también la voy a traer porque estuvo increíble. ¿Cuál era? La rubiecita. ¿La rubia? Sí, que estaba con gorra, campera. La campera de... Sí, no, no, épica. Buffer. Epicarda, epicarda mal. La chica me... Sí, sí, va. Ay, fue hermosa esa semifinal. Bueno, se la voy a traer la próxima. Vamos ahora con la final de All Style, vamos a ver con la Naikotis, enfrentándose con Martín, a ver qué les parece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Últimos diez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero hacer el paréntesis que hablábamos de que somos fans de Naiko. Mi familia son fans, entonces les mandé la foto de tipo, miren quién ganó. Mi madre manda. ¡Qué bien, Betania, me encantó! ¡Qué suerte, se lo merecía! Bueno, besito grande, mi amor. Están uno por cinco. Ah, bueno, pará. Les voy a mostrarle a mi papá. Justicia, se hizo justicia. La gente estaba indignada por la fecha anterior. Por la fecha anterior, igual fue un fechón, fue complicado también, o sea, los enfrentamientos realmente que estaban re picados. Sí, 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 se pica totalmente. Les jurades también tienen que tener en cuenta como un montón de cosas que quizás el espectador no ve. Bueno, nada, estuvo increíble. Sí, re. ¿Vos cómo la pasaste? ¿Vos? Primera batalla de baile. Primera batalla de baile, pero en la historia, creo. Una sola vez en la vida vi una batalla de baile en algún provincia emergente, esos que se hacían, pero no sé qué onda. Porque era como medio entre cruise o una cosa así. No recuerdo. Más demo capaz. Demo de batalla. Sí, no recuerdo cómo era bien la propuesta. Pero, nada, un flash. Realmente un flash. O sea, nada que ver con, o sea, yo realmente de competencias, de freestyling. Claro. Nunca ninguna otra. Entonces, de freestyle, de rap. Sí, sí, de rap. Entonces, nada, muy, muy raro. Nada, fui con mi novia y demás, bla, 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 y iba tratando de adivinar los resultados. No le pegué ni a uno. Por él, le pegá algunos de Naitkotis o demás, pero a las réplicas, obviamente no las vi. No le pegué nada. Mucha réplica, vos. Sí. Mucha réplica. Después, ¿sabés qué? Tengo una consulta importantísima. Dale, quiero consultas, quiero consultas. Por ejemplo, comparándolo con las batallas de freestyle, de rap. Sí. Ahí para arrancar se hace pum, 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 piedra, papelera, tijera, en el freestyle, barra rap. Y acá en el baile vi como que estaban los dos ahí esperando a que arranque alguno. Claro. Y si no arranca ninguno, se tira la botella. Claro, exactamente. De buena. Yo pensé que era como que se medían y se tiraba la botella así o así. En realidad es eso. O sea, si alguno quiere arrancar, arranca. Nunca pasa que los dos quieran arrancar. Pero ¿por qué no quieren arrancar? Y porque la gracia es ver lo que hace el otro. Ah, y vos responder. Claro, y vos responder. Porque si vos ves que el otro se tira un frizz, se tira un truco más acrobático. Y vos capaz no lo tiraste en la primera, te querés matar. Porque decís, yo tengo eso. ¿Cómo hago para mostrarle al jurado que yo puedo hacer eso? Una cosa así. Yo la primera vez que fui a una batalla, fue un granito. Fue como, ¿qué es esta cosa hermosa que sucede acá? Sí, vale. Y después, otra de las cosas que me sorprendió, pero bueno, creo que ya eso ya la sabía. El tema de las réplicas. Sí. Tipo, o sea, una réplica, por ejemplo, vos atacaste, yo respondí y volvés a atacar vos y yo te respondo de nuevo. Sí. A diferencia de las compas de freestyle, que es vos atacás, yo respondo y yo ataco, vos respondés. Claro, el orden. Pero ¿sabes por qué? 100% por el cansancio. Tiene que ver por el cansancio. Sí, sí, sí. Terminan matados. O sea, es como esos 40 segundos que tenés del country, o un minuto, depende si es una semifinal, ¿verdad? Depende del formato igual. Pero sí, es por el cansancio. Buenísimo. Y además, algo que yo les dije desde el momento uno, que empezamos a hablar de armar la Liga de Baile, yo les dije, el ambiente va a ser muy diferente al de la Liga de Baile. Re, re, re. O sea, muy diferente. Toda la familia sentada, tomando mate. Muy familia, tomando mate. Y además, terminó abrazados los dos finalistas. Bueno, Naiko llorando. Mucho cipher. Muchísimo cipher. Mucho cipher en el medio. O sea, cosas que para mí, igual, acá está el representante de las competencias, digamos, el que va a todos lados. Yo no salgo hace bastante, pero ponerle... Porque empieza el invierno y no sabe más. Las compras de freestyle no se ve hoy en día tanto cipher. Claro. O por lo menos acá en La Plata. Y nada, me sorprendió eso. Porque literal, un tiempito, y ni siquiera mientras los pibes estaban bailando, ellos seguían bailando. O sea, todo el tiempo ahí metiéndole. Eso es increíble. Es que había un ambiente muy hermoso. Realmente, capaz hubo un poco menos de gente de la vez anterior, porque el frío juega mucho en contra, llovió, todo. Pero son todos amigues. O sea, todos nos conocemos con todo esto. Todos en algún momento nos cruzamos en una clase, en un entrenamiento, en una grabación. Ah, y después otra consulta. No sé por qué te voy a hacer esta pregunta al aire. No sé si debería serla. Uy, qué miedo. Pero en un momento llegó una, no sé si decirle señora, porque realmente no sé. ¡Adri! Voy a hablar de Adri. Voy a hacer paréntesis. Bueno, quería, o sea, como los que estábamos viendo, que no somos del ambiente claramente, quedamos todos como, esta debe ser, no sé, Michael Jackson. Porque fueron literalmente todas a abrazarla y demás. Y nada, nos refloyó eso. Bueno. Contá quién es, por favor. Adri, voy a hacer un paréntesis y nos vamos a ver la categoría invitada. Adri. ¿Quién es Adri? En realidad esto también tiene que ver mucho con, bueno, voy a hacer un paréntesis más. Un paréntesis dentro de paréntesis. Los organizadores de la Liga Baile, Yosu y Chani. Bueno, eso, no, las comas me las llevé a marzo. Esos son unos organizadores. Yosu, durante los últimos dos años, hizo muchas producciones audiovisuales, la mayoría conmigo, y muy masivas de mucha gente. Y la que más grande hizo, creo que fue una de las más grandes, había como 30 bailarines y era, con el tema, se acabó la cuarentena. Ajá. Porque todos los videos de Yosu, y lo voy a traer para la próxima, es medio largo, pero está bueno. Tiene una historia. Entonces era como que a él, la tía le dejaba la casa para que la cuide, viste, decía con el COVID hay que tener cuidado, viste, no sé qué. Sí, yo te la cuido. Se iba la tía y venían todos los pibes a la casaquista. Ah, de una. Y después la tía se le cancelaba lo que ella tenía que hacer y venía y estaban todos los pibes de joda y se metía en la joda. Ah, me encanta. Eso era como la historia. Eso también. Y fue eso lo que pasó. Sí, sí, sí. O sea, entonces todos la tenemos como tía. Es la tía de Adri, es la tía de todos. Ah, de una. O sea, yo pensé que tipo era como la profe de algunos o una cosa así, no sé. Fue compa de baile, pero eso, es como de ese video. Después se los voy a mostrar. Bueno, ahora vamos con la segunda categoría, que fue la categoría invitada de la Liga Baile, que fue Dams Hall. Juradeada, voy a ser, no dije la jurada, de la categoría All Styles Lula. Genial, total, de una capa de Capi que se vino hasta acá, de muy lejos. Y después el jurado de Dams Hall, Pablito. Pablito también es de Capital. No, Pablito es de La Plata, también lo vamos a tener la semana que viene acá. Estuvo increíble. Estuvo dormido. Muy hermoso, si no me lo grabé también. Estuvo muy linda la batalla. Los finalistas fueron John Sierra y Cami Pino. Cami Pino, sí. Cami Pino se ganó la entrada en el sorteo que hicimos, la inscripción. Oh, increíble. La reaprovechó. Y va a la final, o sea, genia total. Pero ella solo baila Dams Hall. Ella se anotó en la categoría Dams Hall, no se anotó en la otra. Había un par de bailarines que eran de Dams Hall, que nada, la cipher de Dams Hall, ¿la reconociste o no? Sí, sí, sí. La viste, o sea, ¿qué era lo que yo te decía? Viste que uno como que le hace una seña al otro y te dan cuenta qué pasó, viene y bailan todos. Estaba, bueno, estaba con Luz, mi novia, y me decía, ¿a quién siguen? No entiendo a quién siguen. Ya saben. Y después vimos a Pablo ahí como que estaba más adelante de todos. Claro, un poco Pablo. Ría. Bueno, vamos a ver la final de Dams Hall y después te sigo contando un poco más de esa cipher. Arranca Cami. Un minuto. Arranca Cami. Arranca Cami. Arranca Cami. Vultimos 10. 2, 4, 3, 2, 1. ¡Aplausos para Cami y John Sierra! ¡Una de las campeonas de acuerdo! ¡Adiós! 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 ¡Segunda vuelta! ¡Segunda vuelta! ¡Arranca Cami! ¡Adiós! ¡Se me nota de fondo! ¡Qué de ahí atento! ¡Quiere decir que estuvo! ¿Vos viste lo que querés? Bueno, hermosos ya los veíamos súper cansados a los chicos. O sea, la rompieron todas. Fue una competencia bastante larga en el sentido de que hubo... casi todos fueron réplicas. O sea, quiero que entiendan, réplica es de vuelta un minuto más de darlo todo para competir. Es que sí. Porque no es lo mismo bailar que bailar para competir. Sí, sí, tal cual. Estuvo increíble. Felicitaciones a John y felicitaciones a Cami también por haber llegado a la final. Y bueno, después vamos a hablar un poquito más del drama que viene de esto porque lo vamos a tener a Pablo y yo. Me encanta. ¿Te gustó? Me encantó. Excelente. ¿Cerrado bloque Liga de Baile? Cerrado bloque Liga de Baile. Nuestro tan esperado invitado está acá. Ya estaba acá, pero bueno. Ya estaba acá. Segurato del programa. Pobre Nuchi, ¿no? Está ahí durmiendo una siesta, esperándonos. Así que bueno, vamos a ir con la entrevista a Nuchi. Vamos un cachito la PRO. Un chuchuch y... Un chuchuch y lo tenemos acá. La magia. La magia. Nun, we pm.. ...y voy a defender para. Ay, mira. La magia. Gracias por ver el video. Buenísimo, buenísimo. Acá tenemos a Luchi. Luchi, ¿cómo estás? Muy bien. Yo estoy muy arriba, pará que bajo porque estoy muy... Hola, ¿cómo estás? Te pido mis disculpas. Bueno, acá te tenemos. Aquí estoy. Creo que eso sí fue el programa anterior. Sí, creo que fue el programa anterior. Estuvimos con tu estreno de Rainy Days. Muchas gracias por el estreno. Gracias por haberme hecho hermoso video. Winkle Producciones. Winkle Producciones. Bueno, me alegro que te haya gustado. La verdad que disfruto mucho laburar con gente tan talentosa como vos. Empezar a tirar flores. Pero bueno, nada. Yo no te conozco, pero quiero que la gente te conozca. Contanos un poco de vos. ¿Quién sos Nuchi? ¿Quién soy Nuchi? Bueno, me llamo Stefano. Para quien no lo sabe, pero el mundo me conoce como Nuchi. Tremendo enamoré. Era gigante. ¿Por qué la tenían acá? Sí, sí, sí. Nada, soy de la ciudad de Bahía Blanca. Vivo acá hace cinco años. Y la misma cantidad de tiempo me dedico a hacer beatbox. Justo empecé a hacer beatbox antes de venirme a vivir acá. Y desde ese momento me empecé a dedicar. De una. ¿Y por qué nació tu interés por el beatbox? Pará. No, primero contame qué es el beatbox para la tía, la abuela, la vecina que no sabe. Bueno, igual lo van a ver. Lo van a ver. Y escuchar también. Y lo vieron recién, pero bueno. Sí. En pocas palabras. Bueno, para que sepan lo que escucharon, eso sale todo de mí. Digamos, no hay efectos, no hay pistas puestas ni nada. Lo que yo hago básicamente es hacer música con mi aparato fonador. Se involucra la garganta, los labios, la lengua. Se involucra todo. Hasta que aparato fonador. Aparato fonador. Porque nosotros estamos 100% de vocal, ¿no? Es todo. Sí, bueno, pero es vocal en realidad. ¿Vocal también? Sí, sí, porque eso. Me buena. Se usa todo esto. A veces, incluso, siempre doy el ejemplo, porque siempre que termino de hacer beatbox, me preguntan si me duele la garganta y capaz que a veces lo que menos uso fue la garganta. De buena. Claro. Exacto. De buena, de buena. ¿Y por qué tu interés por beatbox? ¿Cómo lo conociste? Me lo mostró cuando era más pequeño, me lo mostraron un amigo de mi hermana. Me mostraron unos sonidos re básicos, digamos. Y no sé, desde ese momento me voló la cabeza. Es como, no sé cómo decirlo. Desde ese momento me voló. Dice, quiero aprender a hacer esto. Sí, empecé a buscar por internet, encontré videos, empecé a encontrar referentes. Después, o sea, después de ese tiempo dejé de hacer beatbox, me dediqué más a escribir rap y esas cuestiones. Y justo antes de venirme a vivir acá, empecé a ver los videos que veía cuando era más chiquito, pero vi que ahora había competencias nuevas y que ya el beatbox había pasado a otro nivel. Y eso me voló la cabeza y dije, quiero hacer esto y hasta hoy no paré. Me encanta. Me encanta. O sea, aprendiste de forma autodidacta. Autodidacta. No, gracias. Gracias, Luchy. ¿Aprendiste solo? En una primera instancia, sí. Y cuando me vine a vivir acá, empecé a participar de competencias. Entonces, acá en Capital hay dos organizaciones de beatbox. Beatbox Argentina, que ya tiene 10 años y Buenos Beat, que también tiene 10 años. Buenos Beat se encarga más como de nuclear a los beatboxers de máximo nivel, digamos. Ok. Como si puse una FMS para un tiro. No, eso sería más como Beatbox Argentina. Ah, ok. Beatbox Argentina se encarga de hacer las competencias nacionales. De una. Te ofrecen el título de campeón nacional y demás. Y Buenos Beat tiene una metodología que es como por grupos de WhatsApp, digamos. Te metes a grupos de WhatsApp y empezás a compartir con gente de tu nivel o más o menos. Y ahí te empezás a conocer y si te gusta algún sonido, digamos, che, ese sonido me encanta. ¿Cómo se llama? Bueno, tiene su nombre. Todos los sonidos tienen sus nombres. Ajá, ok. Cosas que hay que saber. Y te explican la técnica y demás. Algunos sonidos, por ahí, si ya los escuchás, los sacás como por, no sé, por intuición. Sí, sí, vos porque podés. Porque tenés una práctica y yo lo quiero sacar, no me sale. Pero bueno, lo lindo, porque vamos a englobar un poco esto, es parte de la cultura hip hop, esto del compartir, ¿no? Porque no cualquier conocimiento se comparte como estas cosas. No es de decir, che, me re gusta lo que haces. ¿Cómo se llama? O sea, esa comunidad que se arma es re linda. Sí, sí, sí. Está re piola. Hermoso. Entonces me dijiste que también escribías. En algún momento. En algún momento. ¿Y qué onda con eso? Nada, bien, bien. Sigo escribiendo. Seguís escribiendo. Voy a sacar temas. ¿Vas a sacar temas? Me hago la que no sé y yo sí sé que vas a sacar. Vos sabés que voy a sacar un tema. Yo sé que voy a sacar un tema. No, tengo, en realidad me gusta expresarme artísticamente, sea de la forma que sea. Sigues escribiendo, sigues cantando, sigues haciendo beatbox, actuando. De una. También te vimos cantando en Rainy Days. O sea, no era solamente beatbox. Un poco, bueno. Se fue poquito, pero se te escuchó cantar. Claro, exacto, exacto. Que eso es lo que la gente estaba como, ché, estás cantando al mismo tiempo, pero son dos pistas diferentes. No, no, no. Bueno, ahí se aplica lo de que se usa la garganta y los labios y la lengua al mismo tiempo. Entonces eso te permite hacer varias cosas en simultáneo, digamos. Es una locura. Bueno, ya lo vamos a, ya nos vas a mostrar. ¿En qué estás ahora? ¿En qué proyecto estás ahora? Ahora estoy trabajando en mi proyecto, así como solista, como Nuchi. Bueno, ya hicimos ese trabajo con vos. Y también al mismo tiempo estoy en NR, que es un proyecto que tenemos de rap y beatbox, básicamente con mi amigo Rama, mi amigo Lelma. Rama, tenemos el Instagram de Rama. Ramamc. Ramamc en Instagram, lo empiezan a seguir. Otro talentosísimo de La Plata. Sí, a Rama lo conocí cuando me vine a vivir acá y al toque me dijo, es más, lo conocí en clases de baile. Cuando llegué el primer año yo tomaba clases de danzas urbanas. Pero, 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 perdón, esta vez yo no la tenía, contame ya. Pero no bailo. Bueno, no, ahora va a bailar Nuchi, qué bueno. No, no, pero, es que, ¿en dónde arrancaste a tomar clases? Había un lugar en 8, entre 60 y 61. ¿Cómo yo sé ese? Tomaba clases con Tuto. Ah, bueno, claro, qué bien. Justo di con un profesor excepcional. Bueno, Tuto es un referente, él es de Colombia, ¿no? No lo sé. Bueno, no es argentino, pero he vivido acá hace rato y es alto referente al hip hop. Nosotros hablamos, cuando hablamos de Pablo Lanz, hablamos de Allianz, que es la cruz que tienen ellos. Exacto. Tienen ellos, no genios. Voy a hacer un paréntesis, si lo ves este programa, el viernes, el domingo, hay otra nueva liga de baile, que es la liga de Imenz. Entonces, les invitamos también en Sala 420, pueden seguirse y salgan a Imenz, búsquenlo así con doble M, si no me equivoco. Sí, Imenz con doble M. Imenz con doble L, de doble M. Si les interesa la movida, también está bueno que estos espacios se sigan sumando, estamos chocos. Bueno, y Tuto es parte de esa organización. De una, así que arrancaste con Tuto. Arranqué con Tuto y yo hago beatbox, así como inconscientemente, digamos, y él me escuchó y me dice, él rapea, y ahí nos tiramos un freestyle, con rama, así fue como nos conocimos, digamos. Hermoso. Sí, 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 sí. Y entonces hoy estamos haciendo temas. Más primer capítulo de serie de hip hop. Sí, sí, sí. No hay, tipo, nos encontramos en una clase de hip hop y me dijeron que rapeé. No, es increíble. Sí, sí, zarpado. Y bueno, y tuvimos, ese año tuvimos una banda de R&B, bueno, y estilos así, como similares. Era una banda. Yo hacía beatbox, había saxo, guitarra, bajo, piano, voces, rap. Estaba zarpada la banda. Qué bien. ¿Hay material de eso? Debe haber, pero videos así grabados nuestros, digamos. Nada grabado y subido a las redes. Y desde ese momento no paramos de hacer música y cada vez reforzar más la amistad. Y bueno, hoy en día estamos ahí apoyándonos. De hecho, incluso, bueno, Rama va a sacar un disco de rap. Ya lo tendremos a Rama también acá. Ella quería tener a todos. Igual sí. Ella quería. Igual sí. Ya la tenemos a Rama acá. Qué bien. Bueno, eso, nada. Rama es un rapero zarpado. Me encanta, me encanta. Y te dirás una pregunta que no te esperaba y no sé si me vas a poder responder, pero bueno, yo para las dos a este lado. ¿Cuál cosa me decís? Mira, no sé. Si vos, o sea, ¿cuál es tu objetivo o dónde te gustaría verte a vos en tu carrera? De acá a cinco años, ponerle. ¿De acá a cinco años? O a diez. O sea, ¿cuál es el objetivo que vos tengas? Puede ser que tu objetivo sea en diez y pasen cinco también, porque hay cosas que están pasando, que se están dando, no sé, esto que estuvimos grabando en PAESE, capaz hace un mes atrás, no sé si sabíamos que íbamos a poder estar con esos equipos ahí grabando, esa calidad de sonido. Sí, fue una. Ah, y después decime lo del micrófono para que no mande fruta yo. Dale, de una. Pregunta una. Bueno, y mis objetivos, básicamente es compartir, me encantaría compartir con los mejores músicos y músicas de la Argentina. ¿Ejemplo? No sé, como... Te puse en humor. No, 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 pero quienes sean, por ejemplo, Catriel y demás, me recaven, WOS, raperos y artistas tal vez como de otro palo, ¿no? Más, no sé, Aristimunio, ¿me entendés? Como cosas así, porque me encanta hacer beatbox con distintas propuestas, ¿no? Que no sea siempre solo para acompañar rap, por ejemplo. De una. Porque también con beatbox se puede hacer música electrónica, eso, realmente que se vea como intentar estar en el mainstream y también meterme en la industria de la música. Eso serían como mis objetivos, digamos, como con el beatbox. Que se logre entender eso y, bueno, y verme tocando en lugares zarpados, en festivales, estadios. Va a suceder, eso va a pasar, no, ¿qué 10 años? Eso va a pasar. Va a pasar, yo confío en que va a pasar. Insisto, síganlo a Nucci en sus redes para seguir enterándose de las cosas que se vienen, que son cosas hermosas. Invítenlo a lugares para tocar, a festivales, vos, organizador, organizadora del festival, llamame a Nucci, te lo pido, por favor, que la rompe. Y, bueno, si te parece, te voy a dar el espacio para que hagas una demostración de, bueno, de esto que nos estás contando que es el beatbox. ¿Te animás? ¿Lo vas? Sí. ¿Estamos todos listos para hacer la demo? Perfecto. Bueno, los dejo entonces con Nucci que va a ser... No, yo por las dudas, chicos, tengo que consultar. Los voy a dejar con Nucci que nos va a tirar unos beatbox. Bueno, tengo acá el... Todo tuyo. Pónganse cómodos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!